Sí, fritada de pulpo, una técnica con un producto, más otra técnica de otra edad, más una idea y empiezan a hacerse combinaciones casi infinitas y eso resulta ser cocina. Este va a ser un plato de chochos acompañado de conchas y encima vamos a poner esta ensalada de algas. Lo que nosotros queremos es que la gente sienta esa confianza como cuando va donde la abuela. Que sabes que no sabes que te va a dar pero va a ser rico. Exactamente. En la calle más linda de la mariscal. Acá hay el quitu que significa centro del mundo. Cuy con ensalada de mondongo. Ese es riquísimo. Buenas. Y de inmediato. Lo primero, entrando y chichando. ¿Chicha? Chicha. Bebida de los dioses. Tienen un fondo antiquísimo. Oh wow, ¿esto para cuántas chichadas alcanza? Muchísimas. ¿Tienes miedo? No. Ok. ¡Ya me chichó! ¿Para qué dices buena esta chicha? Para que nos abra un poco más las papilas gustativas. Y con esto vamos a saborear mejor los productos y las cosas que van a probar. ¡De una se te abren las papilas! Oiga, ¿es verdad que aquí uno le puede pedir al chef que combine lo que uno quiera? Sí, así me comentaron. ¿Ya sabe qué va a comer? No, todavía. No tiene que ofrecer. Ok, vamos a ver qué es lo que ha llegado a la cocina porque aquí según lo que llega es el menú. Sigan, por favor. Esto es un hueso que vamos a usar hoy día, una médula. Bueno para todos los males, esto es ortiga. Y la utilizamos muchísimo en ensaladas y en preparaciones de hierba. Eh, buscamos la perfección en lo rústico. Son tostadas de pan, crema de aguacate. Esto es ortigas fritas y esto es cebolleta frita. Cebolleta y penco. Penco. ¿Come este también? Se come, se come. Hoy día van a probar esto. ¿Ah, sí? Esta es granada. ¿La pepa roja es lo que se come? Se come y es crocante. Es dulcecita también. Pero ácida también. Lechuga de mal le dicen. A ver. ¡Son algas marinas! Oh, wow. ¿Tú preparas el menú del día de acuerdo a lo que te llega? De acuerdo a lo que llega. Ah, ya. Todo lo que Juan se me va diciendo voy poniendo y después redactamos en la computadora. Y eso es lo que explicamos después a los clientes. Empezamos con la hoja en blanco. Vamos a ver con qué se llena esta lista. Y todo lo hace con carbón y al horno. ¿Ya tienes el primer plato? Sí, es un picante de ostras. Y así va combinando. Vamos a cocinar dentro de una crema de tomate con ají y maqueño las ostras. Y encima vamos a poner esta ensalada de algas sazonada con los mismos ingredientes. ¿Con el tomate van las algas? Sí. Oh, y esto sí hay que probarlo. Es una cosa marino. ¿Sí anotó? Sí. Picante de ostras, tomate, maqueño y algas. Las algas son las que le dan el sabor de mar. Con algas. En lugar de ponerle cilantro. Este es el polvito. Sígueme, sígueme. Oh, wow. Allá están ellas. Las ostras ahumadas. Y luego todo en un plato del fondo marino. Un bombazo afrodisíaco. ¡Wow! Ostras con algas marinas. Todo delicious. ¡Es jugosísima! ¡Tienes que probarlo! ¡De locura! Y ahora, el cactus. ¿Ensalada de ortiga? ¿Ensalada de ortiga? Sobre un nopal cocinado en la parrilla. Escúchelo. Ah, ya está, ¿no? Y sin grasa. Listo. Esto ya está. ¿No espinas las manos? Ah, es que es un poquito así. Un poquito, un poquito pincha. Pero es bueno para la circulación. Claro, no, esto está bueno para un político, ¿no? Para la lengua de ellos, una ortiguita. Puta, al que miente le pica. Yo pensé que esto era solo de disciplina antigua. Ortiga con penco. Vamos a probarlo. En todos mis años no había probado algo así. Y eso que faltaba el pulpo. Fritada de pulpo. ¿Con qué más? Con piña ahumada. Un tentáculo y te quedas quietito. Hacemos mapahuita de pulpo. ¿Aprobado la mapahuita? Ya, claro. Pero de pulpo hay cómo hacer. Claro. ¡Ay, qué locura, man! Y tenemos el puré. Es el de papachola con mapahuita de pulpo. Y la ceniza es ceniza de choclo. ¿Qué? Hasta la ceniza se aprovecha para lograr ese sabor especial. Pulpación. Es una especie única. La piña es cenizada de choclo. Ahí están los choclos. Se les siente clarito. Y toda esta delicia ecuatoriana se corona con un cuy. Siguen llegando los platos, man. ¿Este qué es? A ver, acá tenemos el cuy hecho en leña. El maíz morado que vimos que salió. Oye, ese negrito ya. Exacto. Esto es una granadilla ahumada, tomates ancestrales, paté de cuy y ají criollo. El chef diseñó su técnica propia para cocinar el cuy. Ok. Este es el cuyciño. Realmente no sé cómo lo logra. Debe tener un secreto en ese horno. Porque esto es lo más rico que he probado de cuy en my whole life, man. Está tostadito. Este paté es una locura, man. Granadilla ahumada. Ahí está el carbón. ¡Qué bestia! ¡Es riquísimo! ¿Dónde está Juan para chuparle los dedos? Estar aquí es ir más allá de los sabores que pensabas conocer. Y el que es para mis panas de noticias. Es este especial. Seco de llama. ¡Lyamingo! Cocido en chicha. ¡Wow! Los maqueños y la racacha. Estos van a la leña. Ojalá les guste, ¿verdad? Ojalá no sea... Solo bling bling. Normalmente en la cocina francesa, que es la base de muchas, se usa el vino. Vino tinto, vino blanco como base. Nosotros, ¿sabes? Con chicha. Es nuestro vino de acá, digamos. Exactamente. Oh, ya, ok. El vino es jugo de uva fermentada y la chicha es jugo de maíz fermentado. Ya saben. En Ecuador se marina con chicha. ¡Amazing! Le llamamos a la llama y a vino. Es la pierna de la llama. Y tenemos maqueño ahumado y el crocante es crocante de maqueño también. Esta es llama auténtica de Criadero de los Andes. ¡Qué suavidad! Llama, no me llames, que yo te llamo. La carne de llama se come así, como ellas. Sabe como... Sabe a llama. Es totalmente diferente a algo que hayas probado. Tienes que hacerlo. ¡Delicious! En el Kitu, preparan el menú con las cosas que llegan del mercado cada día. Todos los días es algo distinto. 100% del Ecuador. ¡Qué bestia, Juanito! Yo no sé qué haces, man. Ya, ¿cuál es tu magia ahí adentro en el horno que tienes? Pero da ganas de chuparte los dedos, man. A los tigres. A los tigres. No, 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 no. ¡Guau! ¡Casi me olvido el postre! Tierra de mora y mortiño. En helado de leche y cacao ecuatoriano. Se deshace la boca, ¿no? ¡Delicious! ¡Delicious!